¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Serrana y camino El menudo dos eras De Juncho y al Amoñológico Todos los años deeredo iré Parado en las flores Diré pa' hacer el camino Quizá me imposté Desafarré Amén, camino ¡Bravo! 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 Mi vida es un hermano Simón, mountains, madres, tlukos ¡Aquí está la inacción! ¡Aquí está la inacción! ¡Que con ellos son salve! 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 ¡Gracias! 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 Marín, mía, luz de estrella, el silencio es carbonera Bella, campanero, alzarela, calla, primavera Con mujería, canardea, la paloma, la flamenca Eres, camina, la gloria, la pardo, la quimpechera La hoguilla es donde se desee mi sueño Y doña gana es la reina de los momentos ¡Vamos, mi amigo, casa, chico, mi amigo! La huelga es donde se desee mi sueño La huelga es donde se desee mi sueño de mi historia, ya es la reina de los momentos. ¡Aguanta, mi hijo, que me llevo a la alegría, 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 que me llevo a la alegría. ¡Viva! 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 ¿Dónde está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video